Bienvenidos a Jans, al canal, bienvenidos a One Punch Man, a Hero Nobody Knows Nuevo videojuego de Nanko Bandai, la verdad es que una obra de arte por lo que he visto, por lo que he leído y por lo que he podido presenciar Y gracias a Bandai Nanko España por dejarme disfrutar de este juego Vamos a empezar con un video de introducción y deciros que yo no sigo muy de cerca One Punch Man Pero el videojuego me ha cautivado y quiero que estéis vosotros para ver este videojuego y guiarme un poquito No existen datos guardados, vamos a crear uno, si este video llega solamente a 200 likes, solamente a 200, desbloquearéis otro episodio de One Punch Man A Hero Nobody Knows Bien, sin nombre Hombre, pues me voy a poner masculino, vale, elegir este género, perfecto Vale, introduce nombre Pues el nombre que voy a introducir va a ser nuestro nuevo nombre del canal de Twitch It's Mark, it's Mark It's the best name of the rest of the world For One Punch Man, man For One Punch Man Comprobando si estás conectado La asociación de héroes recomienda jugar conectado La asociación de héroes no es la asociación de los Saiyans Si los Saiyans unidos jamás seremos vencidos ¿Jugar en el modo en línea? Pues vamos a darle que sí, no sé, a ver que me voy a encontrar por ahí, ¿no? A lo mejor me encuentro algo raro Y no me gustaría encontrarme algo raro Como ya digo, chicos, la verdad es que este juego me ha cautivado Me ha gustado Y Nanko Bandai ha hecho esfuerzos por dejarme traer al canal este videojuego Así que de aquí deciros que es una brutalidad todo lo que hacéis y el apoyo que me da Nanko Bandai Gracias por crear todos los juegos de Dragon Ball Gracias por crear el Xenoverse El Xenoverse 2 El Fighter Z Y la obra maestra al mejor juego de anime Que es el Dragon Ball Z Kakarot Recomiendo que cualquier juego de Nanko Bandai Lo compréis porque va a ser realmente una brutalidad Y os vais a reír y a disfrutar mucho Y a ser felices con los juegos de Bandai Nanko Ya sea Dragon Ball, Naruto, One Punch Man, One Piece O lo que queráis Realmente esa compañía es la que a día de hoy a mí me transmite toda la confianza Toda la felicidad plena a la hora de jugar a videojuegos Entonces, vamos a editar nuestro traje de héroe Sobre combates locales Un combate sin conexión en el que tú pones las reglas Puedes enfrentarte a otros jugadores al ordenador Las reglas se establecen Bueno, yo no sé si me he metido online, no sé dónde me he metido Antes de comenzar las actividades de héroe necesitas un traje digno de un héroe Se pueden diseñar los trajes No me fastidies No me fastidies Puedes equiparte un máximo de 8 accesorios Ya está Creando mi personaje en One Punch Man Creando my hero Creating my hero On One Punch Man A hero nobody knows Foto del héroe No, ahora no porque obviamente A ver, para ponerle la foto Tendré que... Madre mía, esta cara me encanta Esta cara es un poco A ver, esta cara es un poco Un poco no mames, ¿no? Esta cara es un poco no mames No mames, men No mames Pero esta es Esta es Estoy mamadísimo Esta es Estoy mamadísimo Soy terrible Entonces me voy a poner esta ¿Vale? Características Hostia, es que esto A ver, esto No, así Así, mamadísimo total Así lleva el pelo una vez Mira, lo voy a llevar así El color no se puede coger No se puede coger el color Bueno, de momento Estamos mamadísimos ¡A altura! A ver Yo creo que así está bien, ¿no? Tamaño de la cabeza A ver, no mames Yo la quiero así Físico superior Así parecemos un poco John Cena, ¿eh? No, así está bien Físico inferior No, así está bien Tamaño de mano Una mano que te meta un puñetazo Y te reviente, ¿no? ¡Atuendo! Parte superior Supongo que iremos desbloqueando Más atuendos De momento me voy a quedar con este Pante inferior Ese es el pantalón que tenemos ahora No, este, este Me quedo con este Manos ¿Por qué voy a querer llevar gol de Francia? Accesorios ¿Qué cojones? Esto no sería mejor ponérmelo Ostras, pues las gafas molan, ¿eh? Las gafas me hacen mamadísimo Pero, pero... ¡Buah! Si estoy mamadísimo, gente Así Pero ¿cómo me voy a poner Unas gafas ahí? Vamos a ver Colores Ahora, piel Así estoy mamadísimo Ojos Podemos poner los ojos de un Saiyan, ¿no? Hostia, no Así estoy mamadísimo, gente ¿Y esto qué es? ¡Ah! Vale, los dos ojos Vale, vale, vale ¡Pelo! ¡Hombre! ¡Así mola! Torso A ver, tampoco hace falta Estar tan mamadísimo Parte inferior Vale, así estamos mamadísimos, ¿eh? Vale, yo creo que ya está, ¿no? Foto de héroe Perfecto 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 Tenemos nuestro personaje creado de forma perfecta Voz A ver, la voz Esta, esta, esta Vale, yo creo que lo tengo todo Está mamadísimo Guardar y salir Está mamadísimo este personaje, gente Está súper mega mamadísimo De verdad Está súper mega mamadísimo Nombres de héroes Tú no me haces Héroes de la alias No me da igual esto Quiero cambiar, tío Yo soy X-Mark Yo soy X-Mark No me vaciles Ahora sí que estoy mamadísimo Gente, se viene Se viene Se viene la mamada Hace unos meses Hostia, los frames Van súper bien ¿Quién es este? Hola, qué puñetazo Hombre Hombre Respeto Me gusta crearme mi personaje Me gusta bastante, la verdad Hola Me encanta Me encanta One Punch Man Porque parece que no Parece que viene aquí Ojo, eh Lo ha matado Lo ha matado Obtener atribución Vale Básicamente Eso son los tips Vale Los tips Que son los consejos Que suelen darnos En los videojuegos Son los tips Los consejos Vale, no está mal No está mal Quiero jugar Y mirar el manejo De la escena Porque creo que Puede tener un buen manejo El videojuego Y creo Firmemente Que lo que he visto Hasta ahora Me ha gustado Actualidad Cuartel general De la asociación de héroes Lo que he visto Me ha gustado La estética La física del juego Los frames Los videos La sistema de creación De personajes Me ha gustado ¿Me estás escuchando? ¡Oh my god! ¿No era así? ¿Y qué hacías? ¿Recordar el momento En el que decidiste Unirte a la asociación? Bien Has aprobado el examen De actitud de héroe Es normal Es euforia Pero tengo información Que podría resultar interesante Es por tu bien Así que escucha Te explicaré las cosas Desde el principio Escuchar a Lectureman Vamos a escucharle Así que como he dicho antes Soy Lectureman Llevo en activo Desde el año pasado ¿Quieres saber algo? Pues Lectureman Tiene la respuesta Los héroes veterinaros Debemos cuidar De los novatos como tú Nos corresponde Manteneros a salvo Bueno Lo de veterano Es un poco exagerado Estoy en la clase C Ah Sabes como va el sistema ¿No? Pues no Tengo Vale Tengo un carnet Vale Tengo un carnet ¿No? De héroes Hostia que guapo ¿No? Sobre los puestos de héroes Los puestos de héroes Son puestos clasificados Por la asociación de héroes Hay cuatro Clase S, A, B y C Debes mejorar la clasificación Para que se clasifique tu puesto Al subir de puesto Aumentas el nivel de reconocimiento Y puedes recibir buenas recompensas Vale Empezaremos por el C Supongo ¿No? Completas las misiones Asignadas por el cuartel De la asociación Para aumentar la clasificación Que viene con un símbolo De una águila Las misiones de las sucursales De la asociación No afectan a la clasificación Ok That's right Parece que la nota Del examen de altitud Te coloca también en la clase C Genial Si compras bastantes misiones De la asociación de héroes Subirás de clasificación Pronto llegarás a lo más alto Con los mejores Ahora concentrémonos En pasar a la clase B No esperes Cargarte monstruos O evitar catástrofes naturales Al principio Puedes soñar a lo grande Pero eso lo hacen Los de clase A y S Vale Digamos que los de clase A y S Son los más altos Y nosotros estamos Desde el principio Desde la clase C Vale Nosotros ayudamos a ciudadanos Y matamos monstruos más débiles Eso cubre lo básico Vale Me encantaría decirte Paseate y acierta tu primera misión Pero Rara vez veo el cuartel de las acción Así que no trabajo De la clase C Y si cambiamos de lugar Vamos Vale Me van a dar Digamos Un lugar donde yo voy a poder Seleccionar la misión Y donde voy a poder jugar Dicha misión Hostia Pues está bastante interesante Este juego Está bastante interesante Y la verdad es que Se lo han currado Se lo han currado Todo lo que estoy viendo Me gusta Me gusta Y es positivo Para el canal Es positivo para el canal Yo creo que Necesitáis darle al botón de like Llegar a los 200 Superarlos Y jugar a One Punch Man Porque creo que es un juegazo Que se puede venir Uno de los muchos juegos Que se van a venir Aquí en el canal Gracias a Bandai Namco Vamos a ver Eso es una sucursal De la asociación Vale Esa es la sucursal Aquí puedes encontrar Trabajos más orientados A nosotros Vale Hazte notar Clavando un par de misiones De la sucursal Cuanto más contribuyes Hay donar a la gente Más confiarán en ti En el cuartel Gánate la confianza Del cuartel Y empezarán A darte trabajo Capiche Vale El valor Representa lo mucho Que has contribuido A la sociedad Al completar misiones De las asociaciones Solicidades de los ciudadanos Almetes la contribución La contribución Vale Que está ahí Vale Vale Vamos a ver el manejo Te damos la bienvenida A la asociación de héroes Se ha añadido un número De registro de héroes Te estamos esperando Que lo puedo hacer Tía tú Tenemos móvil y todo Tenemos el iPhone Vale Tenemos mapa y todo Vale Pues Podemos correr Vale Vamos a mirar los controles Hola Vale Ok 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 Reverencia Hola Podemos dar reverencias Y todo Podemos saltar Vale Tenemos el menú de start Vale Todo esto ya lo iré mirando Y cribando Porque tenemos que comprobar el correo Galería Opciones Bueno supongo que podremos guardar Y todo eso Que estará bastante Bastante Guapo Aquí tenemos las técnicas Que estarían muy bien Esto tengo que echarle un ojo Y hacerme un directo en Twitch O un directo en Youtube Creo que en Twitch Así que me podéis seguir en el Twitch Que voy a dejar en la descripción Que es mi canal de Twitch Podéis seguirme Porque esto Realmente Hay que Mirar Se ha desbloqueado Vale Se ha desbloqueado Me nieve que avanzas Vale Esto voy a tener que Vale Estos son objetos Tipo como el xeno versital Oro Vale Voy a tener que mirar Todas estas cositas Y cribarlas Porque claro Ahora estoy un poco verde Y tengo que mirarlo Vale No se si se guarda automáticamente Pero vamos a dejar el episodio aquí Si os ha gustado Llegamos a 200 likes Subiré el siguiente Os leeré en los comentarios Y estaros pendientes Al canal de Twitch Seguidme Porque vamos a jugar Al One Punch Ben Y creo Que este juego Es una auténtica pasada Ya nos hemos creado Nuestro personaje Creo que es brutal Y nada Nos vemos en un nuevo vídeo Muchas gracias Gracias por estar aquí Y atención No os perdáis el directo De esta noche En Dragon Ball En Twitch Seguidme en Instagram Para el reto de los 10.000 Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima chicos Chao chao